Hay una ONG que se dedica al tema educativo y que acaba de sacar un informe que me parece revelador respecto de algo a lo cual todos los políticos dicen prestarle atención, pero en realidad muy pocos lo hacen. Lo que enmarca este informe, la ONG se llama Argentinos por la Educación, es que desde 2006 cuando se aprobó la ley que fijaba el piso del 6% del PBI para ser invertido en educación, desde ese año solamente en tres oportunidades se cumplió con ese objetivo de gasto en educación como porcentaje del PBI. La deuda acumulada es equivalente desde ese momento a la inversión educativa que debería hacerse en un año, o sea, es más del 5% del PBI de 2020. Es difícil de hacer cuentas con pesos a lo largo de 15 años porque se sabe que un peso de 2020 no tiene nada que ver con lo que valía un peso de 2006 y por eso vale la pena hacerla o en pesos actualizados por inflación cada año o en porcentaje del PBI o en dólares directamente. Claro, si se hace en dólares puede inducir a una equivocación porque depende de qué dólar se tome, si el oficial o el paralelo y por eso me parece que lo mejor que se puede hacer es tomarlo como porcentaje del PBI. Entre 2006 y 2020, que son los años que abarca este capítulo, solamente en tres ocasiones se llegó al piso del 6% que marcaba esa ley, que aprobaron, ojo, aprobaron diputados y senadores de todos los partidos en aquel momento. ¿Cuándo fue que se cumplió con esa inversión comprometida? Solamente en 2009, en 2013 y en 2015. En 2015 la ejecución presupuestaria en educación fue la más alta en términos del PBI en la historia, pero después, inmediatamente, ese piso se perforó y llegó a violarse más flagrantemente en los años 2018, 2019 y 2020. O sea, dos años de Macri, dos años en los cuales la inversión estuvo un punto por debajo de ese piso que marca la ley de 2006 y un año de Alberto Fernández que, él podrá decir en su defensa, fue el año de la pandemia. Yo podría retrucar a eso. El año de la pandemia hacía falta más inversión en educación todavía, por ejemplo, para que los pibitos tuvieran medios para acceder a las clases online, tuvieran sus dispositivos, su tablet, su teléfono, su netbook, lo que sea, para acceder a las clases online, a los folletos, a los formularios, a todo lo que se distribuyó de manera virtual en ese año del horror. Bueno, cuando uno ve entonces en qué años se incumplió más, ve también en qué años se expandió más la deuda, esa deuda con la educación que destaca para mí muy correctamente Argentinos por la Educación que registra el Estado. Esa deuda con la educación es una deuda que se incrementó brutalmente en esos años y que, bueno, no se está recortando ahora, lamentablemente, cuando uno ve, por ejemplo, el presupuesto 2023 en el cual el rubro que más aumenta, ¿sabés cuál es? No, no es la educación. Son los pagos de la deuda. Deuda que se contrajo en buena medida en esos años en los cuales se violaba este piso de financiamiento educativo. Uno de los que llevó adelante el informe, uno de los coautores del informe, es Mariano Nardosky. Mariano Nardosky es un especialista en educación a quien nosotros hemos entrevistado varias veces, que fue ministro de Educación de la Ciudad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando Macri todavía era intendente en la Ciudad de Buenos Aires, y que después fue expulsado del macrismo de manera muy confusa en medio del espionaje, los primeros casos de espionaje, ¿se acuerdan? Guillermo Montenegro y demás. Bueno, Nardosky ahora es profesor en la Universidad Torcuato di Tela, y lo que confirma es que, bueno, esa violación del piso se registró sensiblemente durante el gobierno de Macri. Lo que dice Nardosky es que hace falta plantear mecanismos alternativos que aseguren un financiamiento adecuado del sector, y Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas, también autor de este informe, agrega que es un problema que excede a lo financiero, y que incluso en los años donde se cumplió el financiamiento del 6% del PBI para la educación, el sistema mostró inconvenientes tanto en su cobertura como en su eficiencia, como en la calidad de esa educación. Bueno, lo que se ve es que aquella discusión de 2005 no fue saldada, que durante mucho tiempo hablamos de darle más plata a las escuelas, pero no revertimos, por ejemplo, algo que hizo mucho daño a la educación pública, que fue la provincialización del sistema educativo que se traspasó sin los recursos necesarios para financiarlo, cosa que ahora se está discutiendo de vuelta en el juicio por la coparticipación y la policía, pero que en materia educativa nadie parece subrayar demasiado. Bueno, son datos preocupantes respecto de un futuro en el cual van a tener que convivir niños educados con recursos de sobra en la educación privada con niños educados con recursos de menos en la educación pública. Una educación pública que de todos modos, sobre todo en lo terciario y en lo universitario, sigue marcando la diferencia respecto de la privada, porque sigue teniendo profesores realmente de calidad, que imparten clases de calidad con formas de pedagogía, pero también con programas que en muchos casos generan envidia en las universidades privadas, pero que en el largo plazo, cuando uno ve esta falencia de financiamiento, y sobre todo cuando ve la hipocresía con la que se trata esto, aprobar una ley y después no garantizar que año a año se ejecute, bueno, mueven más bien al pesimismo. En 15 años se acumuló una deuda de 3 billones y medio de pesos de hoy con la educación. Y eso es algo que me parece deberíamos tomar más en serio a la hora de pensar el país que viene.